A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Qué cara! Yo soy Abismo Negro, el mejor rudo, Piper XT, siempre L. Hola YouTube, aquí Charu Chaboy XZ, traiéndome un nuevo video para el canal. Y bueno, este video no es tan alegre como yo esperaba que fuera, ya que acaba de suceder una tragedia con una de mis máscaras de mi colección. ¿Recordarán esta máscara semiprofesional de Abismo Negro? La que la estoy poniendo aquí, que era blanco con negro y en líquido puntini. Pues, al parecer no estaba bien hecha, ya que con el paso de los años, ya que estaba guardada en esta mochila, se empezó a degradar lo que es el vinil blanco. Les voy a dejar aquí una imagen de cómo dejó mi escritorio ahorita que la saqué. Y bueno, entré en pánico, no supe qué hacer. Y después se me ocurrió hacer este video en el cual les voy a enseñar cómo o customizar o arreglar o restaurar una máscara de lucha libre. Pero ojo, solo es para restaurar una máscara rota o degradada. O sea, no es para hacer como custom o insinuar que todos pinten sus máscaras. Ya es opinión de ustedes, si quieren pintarlas, pues ya están en todo su derecho. Pero pues aquí nada más va a ser como restauración. Y bueno, después de entrar en pánico y en crisis de ansiedad, pues decidí buscar diseños nuevos o diseños que ocupó Abismo Negro en su época. Que les voy a dejar varias imágenes aquí de las máscaras que consideré para customizar esta máscara. En el cual son varias, o sea, son muchos diseños, muchos clásicos. Consideré también pintarla como la máscara que ocupó cuando hizo el martinete legendario contra los gemelos Brennan en la lucha de la jaula. Y bueno, entre todos esos diseños, me decidí utilizar un diseño polémico y actual. Ya que me llamó mucho la atención este diseño. Me gustó mucho lo llamativo que se volvía con los colores. Que es de nada más y nada menos que la máscara que ocupó Abismo Negro Junior para debutar en la AAA. Que era con terminación en color blanco, negro y morado. Así que bueno, vamos a customizar la máscara. Que ojalá y salga bien. Y les demostraré los resultados al final del video. Así que, comencemos. Después de cubrir la máscara, pues, cubriendo los detalles de la pintura acrílica. Así quedaría de esta manera. Como pueden ver, pues quedó bastante bien. Les recomiendo que ocupen cinta adhesiva. Ya sea, pues, de este tipo de cinta. Para, así, este, ¿cómo se llama? Para pintar y no manchar los detalles en negro o viceversa. De esta manera. Sí, literalmente pegar la cinta y hacer como... Como una separación para que así no manchar las partes que ya estaban pintadas de color negro o de color morado. Y bueno, ¿qué les parece? Así quedó la máscara pintada. Ahora lo que vamos a hacer es el procedimiento de laqueado. O bueno, cubrir toda la parte pintada de la máscara de lucha libre. Vamos a cubrir con pegamento blanco. Les recomiendo que sea pegamento blanco, pues, normal. Que no sea lavable o que sea de tipo escuela. Este, esto para que le dé un estilo de brillo. Y simule lo que es el brillo del vinil. Y como podrán ver, pues, está un poco opaco aquí la máscara. Y, bueno, vamos a pasar al proceso de laqueado. Así que, comencemos. Y, bueno, vamos a pasar al proceso de laqueado. Y, bueno, vamos a pasar al proceso de laqueado. Pues, aquí ya está el resultado final. Como podrán ver, luce como si no hubiera pasado nada la máscara. Como podrán ver, pues, también tuve que pintar el agujetero. Porque, este, todo lo que estaba hecho en vinil blanco fue lo que se cayó en esta máscara. Así que, pues, el agujetero también está hecho en vinil blanco. Y, bueno, como podrán ver, pues, quedó muy bien la máscara, a mi parecer. Pues, un custom un poco extraño, ya que nunca había visto que alguien pintara las máscaras. Bueno, en una entrevista de Mad Hunter, el SIF, si no me equivoco, que es una gran entrevista, un gran luchador. Que también pintaba sus máscaras, pero, bueno. Esto yo lo hice nada más con tal de reparar esta máscara, que, pues, valía mucho la pena, valió mucho la pena la restauración. Bueno, pongan aquí abajo en los comentarios que les pareció esta restauración de esta máscara de abismo negro. Y, no se preocupen, ya que tengo pensado conseguir otra máscara de abismo negro que, bueno, que sea como la que había conseguido hace años. Que era la de blanco con plateado. Que, pues, era esta. Y se terminó transformando en la máscara de abismo negro junior. Y, bueno, espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse para más videos de este tipo. Apoyen el canal, que se vienen muchas sorpresas. Pongan aquí abajo en los comentarios qué custom o qué figura de papel quieren que haga. Que, este, se vienen sorpresas. Y les recuerdo que este 6 de agosto, en Cafetería del Cuadrilátero, se presentará, este, el 30 aniversario de este día. Este, celebrando junto con la gran leyenda de Superastro. El cual hará una gran firma de autógrafos y una gran convivencia con, obvio, con él. Y con otros grandes luchadores que serán luchadores sorpresa. Y recuerden que está cerca del Mercado de las Flores, por el centro de la Ciudad de México. Y, bueno, antes de despedirnos, pues, vamos a probarnos esta máscara. Así que haremos cambio de máscara. Y, por cierto, como notarán, pues, no encuentro, pues, la cinta. Así que, porque aún se, este, este, para que me la pruebe bien. Y, bueno, como podrán ver, luce bastante bien la máscara de Abismo Negro Junior. Este, como podrán ver, pues, aquí vienen todos los detalles. Todos los detalles en blanco, este, morado y negro. Y, bueno, pues, esperemos que algún día podamos conocer al gran Abismo Negro Junior. Este, que nos firme, pues, esta máscara, ¿no? Una máscara custom. Y, bueno, espero que les haya gustado. Y, si quieren un saludo, pónganlo aquí abajo en los comentarios, que con mucho gusto lo haré. Y, este, siganme en mi Instagram, que es CharlieMilk Collection, donde subo mi colección de máscaras de Lucha Libre y mis otras colecciones. Y, bueno, pues, recuerden que aquí está su amigo Charlie Lucha Boy. Si quieren, este, poner algo aquí abajo en los comentarios, que con mucho gusto, este, lo responderé. Este, si quieren hacer una sección de preguntas y respuestas, pongan aquí abajo en los comentarios, este, pues, sus preguntas. Y les recuerdo que, este, que habrá esta gran convivencia en Cafetería El Cuadrilátero. Les dejaré aquí el cartelón otra vez, para que, este, vayan a visitar al Gran Super Astro en este 30 aniversario de su Cafetería El Cuadrilátero. Así que, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.